... Un saludo, buenas tardes. Hoy se ha producido el traspaso de la nueva delegada del gobierno de la Junta Andalucía en Almería, Maribel Sánchez. Este acto ha estado presidido por la propia consejera de Agricultura y Pesca de Almería, Carmen Crespo. La nueva delegada del gobierno de la Junta Andalucía recoge el testigo de José María Martín. En este encuentro han mantenido una reunión para departir diferentes asuntos de la provincia. Maribel Sánchez asegura que llega a la delegación del gobierno de la Junta Andalucía con muchísima ilusión y ganas de trabajar por esta tierra, por Almería. Es un auténtico honor poder representar a la provincia dentro del gobierno andaluz y poder hacerlo al lado de una persona como Carmen con la trayectoria que tiene. Y además en un sector que conoce como nadie que es la agricultura. Estoy segura que los éxitos para esta provincia serán muchos de la mano de Carmen y por supuesto vamos a hacer un buen equipo, yo estoy segura que sí. Y van a ser mucho el sudor que vamos a pasar por la provincia, pero van a ser muchas las satisfacciones también que vamos a poder traer a la provincia. Y hoy el Ayuntamiento de Almería ha reconocido una vez más el esfuerzo y la labor que han realizado a lo largo de su historia. Establecimientos tan emblemáticos como el Kiosca Amalia y la Dulce Alianza. Más de un siglo llevan a sus espaldas estas familias que trabajan para el comercio almeriense y que han heredado el amor por esta tierra desde antiguas generaciones. Hoy el alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco ha entregado una placa conmemorativa a estos establecimientos y les ha recordado que esto es un punto y aparte para seguir trabajando, como no, por la ciudad de Almería. Seguimos reconociendo a aquellos empresarios, a aquellos impulsores, creadores de puestos de trabajo, creadores de vida, creadores de la Almería que hoy conocemos que llevan tantos años al frente de su establecimiento. Esta mañana en concreto vamos a reconocer con estas placas que representan un poco lo que ha sido la trayectoria de la vida social almeriense, vamos a reconocer a dos establecimientos que forman parte del ideario colectivo de todos los almerienses. Dos establecimientos que son Almería pura y dura, como son el Kiosco Amalia y la Dulce Alianza. Es sin duda la noticia del día. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha presidido esta mañana el traspaso simbólico de cartera entre la anterior y la nueva delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, que esta vez va a ser Maribel Sánchez. Asegura llegar con muchas ganas de trabajar por la provincia de Almería. Este ha sido el momento del traspaso de la nueva delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, de la hasta ahora responsable José María Martín. Un acto que ha estado presidido por la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo. Maribel Sánchez ha asegurado que llega con mucha ilusión y ganas de trabajar por la provincia. Es un auténtico honor poder representar a la provincia dentro del gobierno andaluz y poder hacerlo al lado de una persona como Carmen con la trayectoria que tiene y además en un sector que conoce como nadie que es la agricultura. Estoy segura que los éxitos para esta provincia serán muchos de la mano de Carmen y por supuesto vamos a hacer un buen equipo, yo estoy segura que sí. Y van a ser mucho el sudor que vamos a pasar por la provincia, pero van a ser muchas las satisfacciones también que vamos a poder traer a la provincia. Por su parte, Crespo ha anunciado que una de las primeras medidas que va a desarrollar es un encuentro para abordar la gestión de los residuos vegetales. Y uno de los primeros objetivos en cuanto se nombre el delegado o delegada del ramo en la materia de agricultura es sentarnos en la mesa con los residuos agrícolas. Es decir, es una propuesta que el Partido Popular de Andalucía ha hecho en todo momento y que se aprobó en el Parlamento de Andalucía. En el 2016 el gobierno anterior ya puso en marcha lo que era la estrategia y ahora pues realmente tenemos que seguir esa estrategia haciendo lo que hasta el momento no se ha hecho, que es convocar esa mesa y poder sacar conclusiones sobre las necesidades de los residuos de esta provincia. Después de la reunión, la nueva delegada ha querido hacer un recorrido por la sede del gobierno andaluz para saludar a los funcionarios de las diferentes áreas. Carmen Crespo ha anunciado además que en breve se va a celebrar una cumbre del agua, uno de los temas más importantes para la provincia de Almería y su agricultura. También ha hablado sobre la presencia de Andalucía en Fuslogística. Este es el contacto con Murcia para esa cumbre que se va a realizar en la provincia de Almería y que se va a hacer conjuntamente con Murcia y con Valencia sobre el tema del agua. Esa es una cumbre que va a impulsar presidencia y que nos dirán en breve la fecha y se realizará en la provincia de Almería. Y otra cuestión es la relación con el embajador. El embajador en Alemania, hemos tenido oportunidad de estar con él durante estos días y fundamentalmente lo que le preocupa a la consejería es la imagen de la agricultura en el exterior, la imagen de la agricultura en Alemania, que siga siendo una imagen de lo mejor posible porque tenemos una agricultura tecnificada y una agricultura que respeta el medio ambiente. Pues cuando aún se está tomando posesión del cargo, como en este caso la delegada del gobierno de Almería, el Partido Socialista ya ha denunciado la parálisis del nuevo gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, que frena, asegura, el desarrollo de Andalucía. El parlamentario autonómico por Almería y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista afirma que los dos gobiernos, el del PP y el de Ciudadanos, tutelados por Vox, están paralizados desde el primer minuto. Están siendo incapaces de echar a andar esta legislatura, de poner por delante los intereses de Andalucía, de situar las necesidades de los andaluces y las andaluzas en el lugar que le corresponde. Andalucía no puede permitirse el lujo de quedarse paralizada y lo que está ocurriendo nos parece muy grave. Una comunidad autónoma que aglutina más de ocho millones y medio de habitantes no puede permitirse el lujo de detenerse ni un solo minuto, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho en términos económicos, en términos de confianza, en términos de prestigio, de prestigio en los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos, en lugar de crear, de gobernar, de dar lugar a un ambiente de confianza, confianza en nuestra economía, en nuestros sectores productivos, siguen sin tomar decisiones. Hoy, el Ayuntamiento de Almería, se lo contábamos al principio de nuestro informativo, ha reconocido el esfuerzo y la labor que han realizado a lo largo de su historia establecimientos tan emblemáticos como el Kiosco Amalia y la Dulce Alianza. Más de un siglo llevan a sus espaldas estas familias que trabajan para el comercio almeriense y que han heredado el amor por esta tierra desde antiguas generaciones. Hoy, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha entregado una placa conmemorativa a estos dos establecimientos y les ha recordado a ambos que esto es un punto y aparte para seguir trabajando, como no, por la ciudad de Almería. Vamos a reconocer a dos establecimientos que forman parte del ideario colectivo de todos los almerienses, dos establecimientos que son Almería pura y dura, como son el Kiosco Amalia y la Dulce Alianza. Ambos con 130 años en el caso del Kiosco Amalia y 131 en el caso de la Dulce Alianza. Y como digo, el ayuntamiento con este pequeño gesto, que es un gesto sencillo, la entrega de una placa y un reconocimiento público, pues queremos agradecerles todo lo que han hecho por Almería. Se han dedicado siempre a estar por parte de la clientela, que ha sido nuestro sustento, por un agradecimiento a todos los almerienses que se acuerdan de venir de nosotros y a la gente que nos visita de fuera. Y nada, ¿qué podemos decir? Que trabajamos cantado de la vida y que gracias a ellos. Más asuntos municipales. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, se ha desplazado hasta los alrededores del Estadio Emilio Cámpara para denunciar el coste que va a suponer asegura una nueva modificación del contrato del servicio de limpieza. O sea, teníamos un contrato por 10 años de 121 millones de euros y nos vamos a ir a 139 millones de euros. Entonces nos preguntamos, y los almerienses se preguntan, y nosotros también como grupo socialista, nos preguntamos qué está pasando con esta empresa, a dónde van esos incrementos de cano y a dónde van esas modificaciones. Porque ni está revirtiendo en el mejor mantenimiento de la ciudad, porque es evidente el estado en que se encuentra la ciudad y al mismo tiempo tampoco estamos viendo que esté repercutiendo en los trabajadores de la empresa en mejora de condiciones laborales. El coordinador andaluz de Izquierda Unida está hoy en Almería. Ha querido realizar esta mañana un recorrido por las calles del barrio del Puche. Acompañado por la coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate, y como no, por la concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Almería, Amalia Román, ambos han visitado esta zona degradada de la ciudad de Almería. Antonio Maillo ha podido conocer de primera mano la guardería, el colegio y el centro social del Puche. Ha pedido por tanto medidas y actuaciones que mejoren lo antes posible esta barriada. El Museo Arqueológico acoge desde hoy la muestra con A de astrónomas. Se trata de una de las actividades que se han organizado con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cecilia Payne fue la primera mujer que obtuvo un doctorado y el puesto de catedrática de la Universidad de Harvard, aunque demostró que el componente principal de las estrellas es el hidrógeno, jamás tuvo un reconocimiento, ni siquiera un premio Nobel. Esta es una de las muchas mujeres que han alcanzado importantes logros en el ámbito de la astrofísica y que podremos conocer al visitar la exposición CONA de astrónomas, una iniciativa organizada por la plataforma Almería Conciencia con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando alguna mujer ha llegado a la cima después de sortear todos estos obstáculos, ha sido invisibilizada de la forma más escandalosa, por ejemplo, excluyéndolas de un premio Nobel que se reparte entre sus compañeros. Un claro ejemplo de esto es el de la cristalógrafa Rosalind Flanking, en el Nobel concedido a sus compañeros Watson y Crick por el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. Y claro, si a las niñas, además de regalarles cocinas, carritos y muñecas, cosas que jamás le regalaríamos a un niño, le mostramos una historia y una ciencia sin mujeres, ¿qué mensaje le estamos dando? ¿Cómo pretendemos que ellas piensen siquiera que pueden ser astronautas, arquitectas o rectores de una universidad? Todavía más difícil. Y así nace esta iniciativa, pensando en la necesidad de visibilizar el trabajo de las científicas a lo largo de la historia. Y es que en la actualidad, solo un 20% de las mujeres optan por este tipo de estudios o grados, por lo que es necesario visibilizar el trabajo que muchas de ellas han aportado en este ámbito. Yo creo que hay un trabajo grande que hacer y que tenemos que hacer desde las instituciones y desde la sociedad para romper con esa brecha. Como comentaba María, uno de los motivos es lo que viene a través de la historia, que viene reflejado en los libros, la poca visibilidad que tienen las mujeres que han conseguido ser científicas o que han tenido algún puesto relevante en los libros, cuando los niños están aprendiendo que tiene poca visibilidad. Hoy en día hay grandes referencias en el mundo de la empresa, tenemos a grandes mujeres dirigiendo compañías internacionales, tenemos a grandes mujeres dirigiendo países y organizaciones de carácter internacional con responsabilidades, algunas de ellas incluso a nivel mundial, tenemos grandes referencias en el mundo de la literatura, tenemos grandes referencias en el mundo del deporte, pero es cierto que quizás a las más pequeñas y a los más pequeños no les llegan grandes referencias en el mundo de la ciencia. Una exposición que acoge el Museo Arqueológico hasta el próximo 17 de febrero y que se completa con otras muchas actividades, como por ejemplo, la charla que ofrecerán un grupo de mujeres astrónomas del Observatorio de Calar Alto. Los próximos días, 13 y 14 de febrero, el Colegio Almeriense de la Salle Virgen del Mar va a acoger la tercera edición de la feria Aula Empresa. Aula Empresa es una feria que nació con la idea de ayudar a los jóvenes a encontrar la mejor opción vocacional y profesional en una edad en la que tienen que escoger y quizás no conozcan todas las opciones existentes. Va dirigida a jóvenes de entre 15 y 21 años, así como a sus familias. En esta ocasión vendrán hasta 16 colegios de distintos puntos de la provincia para acercarse al mundo universitario y empresarial. Pretenden dar una visión de futuro donde empresas e instituciones nos muestren sus recursos humanos y las competencias profesionales que llevan a cabo. La prioridad de este año es la creatividad y el emprendimiento. Queremos seguir apostando en este caso por la orientación profesional y vocacional de nuestros alumnos. Es importante que también esta idea que partió aquí del Colegio de la Salle, cada vez somos más sensibles que se está extendiendo al resto de la provincia y hay más centros que apostan por esta iniciativa. Agradecer, como siempre, al respaldo de todas estas empresas colaboradoras, que sin ellas, pequeños granos de arena, sería bastante más complejo organizar este evento. Ahora la empresa llega a su tercera edición, además lo ha hecho creciendo en unos años de dificultad económica, lo cual también es de alabar. Y ahora la empresa viene a cubrir un espacio importantísimo en el asesoramiento a los jóvenes entre los 15 y los 20 años aproximadamente en cuanto a la orientación laboral. En una época en la que todo es cambiante, en una época en la que de lo de antes nada nos vale porque los retos laborales, el mundo laboral está cambiando constantemente, es importantísimo que las instituciones colaboremos también con iniciativas de este tipo. Una feria a la que acudirán en torno a 36 empresas que celebrarán desde talleres hasta charlas, conferencias y todo tipo de iniciativas para ayudar a encontrar la mejor salida laboral o estudiantil para estos jóvenes. En total esperan llegar a más de 1.600 alumnos de toda la provincia. Y de la Salle a la Universidad, porque desde hoy se celebra en la Universidad de Almería la primera semana del mar. Se trata de una nueva actividad que por primera vez se celebra en el campus de la UNUAL y que pretende, como no, acercar el mar a los estudiantes. El rector de la propia universidad, junto con el director de las jornadas, han realizado esta mañana un recorrido por las distintas salas de exposiciones y muestras que están dirigidas fundamentalmente a los alumnos de secundaria. El rector ha destacado la importancia de celebrar dichas jornadas formativas como esta que abre la universidad a toda la sociedad. Se dotó a la universidad de esta estructura del olor del mar con el objetivo precisamente de acercar a los universitarios, pero también a la sociedad en general, pues bueno, pues todo tipo de ámbitos relacionados con el mar. Especialmente esta jornada se va a relacionar, se va a hablar de economía azul, se va a ver el mar desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista incluso de la arqueología. Esta primera semana del mar está dirigida a alumnos de primaria, de secundaria, a nuestros alumnos universitarios, está abierta a toda la comunidad almeriense, a toda la sociedad almeriense para que puedan asistir. Tenemos actividades como van a ser de fotografía, un visum que van a realizar a nivel de peces los alumnos que puedan ver, así como tenemos distintas empresas que participan, como la empresa Azul y Verde a nivel de ingeniería o el proyecto Light Blue Natura. El Ayuntamiento de Almería recupera el Festival de Jazz, así lo ha anunciado el propio alcalde de Almería en una reciente visita a Clasillar, uno de los referentes culturales más importantes de la ciudad de Almería. Ellos son un auténtico referente y todos los almerienses nos tenemos que sentir muy orgullosos de este club, de esta programación y de las personas que están sacándolo adelante, de entre las cuales destaca Pablo Mazuecos, que es el alma mater de este proyecto. Como digo, son muchos los años de colaboración que el Ayuntamiento mantiene con ellos, este año la hemos intensificado aún más si cabe con dos medidas fundamentales. La primera es incrementarles la aportación económica con la que contribuimos a la importante labor cultural y educativa que aquí se realiza y la segunda es con ese proyecto de retomar lo que en otra época fue un clásico en las programaciones culturales, el Festival de Jazz de la ciudad de Almería. Así que, bueno, pues yo estoy muy contento y hoy estamos aquí básicamente para agradecerles todo el trabajo que hacen, para reconocerles la labor cultural, educativa, lo que le aportan a la ciudad de Almería y para mostrarles nuestra cercanía y decirles que saben que con el Ayuntamiento de Almería pueden seguir contando para que este proyecto del jazz en nuestra ciudad siga creciendo, siga consolidándose, siga echando raíces y dure, dure muchísimos años. Unos 35 concientos al mes y después actividades, masterclass, diferentes, otro tipo de cosas, de talleres, pero en programación suele haber dos conciertos al día, depende, los sábados a veces hay tres sesiones, los viernes también, sobre todo hay sesiones, pero casi todos los días de la semana alguien que venga de negocio de Almería, alguien que venga de turismo, alguien que venga a lo que sea, quizás puede tener siempre sustento con clasidad que va a estar programando continuamente en este espacio que tenemos. José Sacristán enamora con una lección de teatralidad en un repleto maestro Padilla. Ahora que se acerca el día de San Valentín, José Sacristán escenificó dos demostraciones de amor, la del personaje Nicolás, véase la versión, con tintes autobiográficos del gran escritor Miguel de Libes y la auténtica pasión por el teatro del veterano actor. Lo bordó con la obra Señora de rojo sobre fondo gris, ante los ojos llenos de admiración de un público que cubrió todos los sillones del auditorio. José Sacristán es capaz de dibujar el imaginario lienzo de las emociones, representando el cariño de Nicolás hacia su fallecida esposa Ana, a través de pequeñas pinceladas de la relación. Cada entonación, silencio o gestualidad guardaba la esencia del teatro. Nada lo hace de forma artificial, una naturalidad brutal para captar el interés del público y transmitir la belleza del texto del gran Miguel de Libes. Que no les torturen, era mi obsesión. Pese a que a las cuatro o las cinco de la madrugada, Ana, mi mujer, ya andaba solgada. La periodista almeriense Carmen López presentó este pasado fin de semana la novela El hombre que vivió tres vidas, en la sala de conferencias del Museo de Almería. En el acto intervinieron el editor de la propia obra, Juan Grima Cervantes, Isabel Jiménez Caro, que es profesora de la literatura de Universidad de Almería, y la propia autora del libro, Carmen López. La novela narra la historia de un abogado que trabaja en un bufete y en apariencia lleva una vida de lo más normal. Y se ve envuelto en una historia, la de su propia vida y la del pasado que regresa al presente, cuando menos lo esperaba, y en un momento de su carrera y de su vida personal especialmente dulce. Cuando un anónimo llega a su buzón, su día a día comienza a convertirse en una cuesta arriba. Y en Página de Suceso les contamos que la Guardia Civil de Almería, en el marco de la operación COPY, ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la falsificación de moneda. También se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza, corrupción y prostitución de menores, defraudación de fluido eléctrico y omisión del deber de perseguir delitos. La operación se ha desarrollado en las provincias de Málaga, Granada y Almería y han sido detenidas 26 personas, 12 de las cuales han ingresado ya en prisión. Han sido practicados 13 registros domiciliarios en las localidades almerienses de Elegido y Adra, Orgiva en Granada y Alcaucín, Vélez Málaga y Málaga Capital, en Málaga. La Guardia Civil ha intervenido una plantación indoor de marihuana, 20 kilogramos de cogollos envasados de marihuana listos para su distribución, numerosas dosis de cocaína, heroína y hachís, tres pistolas, un revólver y una escopeta del calibre 12, multitud de armas blancas prohibidas, 20.000 euros en curso legal, además de varias partidas de billetes falsos de 550 y 20 euros, preparados para su introducción en el circuito legal. Gracias. 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 Gracias.